Hola muy buenas a todos, bueno no tan buenas porque, 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 porque como verán en la descripción de este video, este video que estamos grabando en estos momentos, de mis injusticias que tengo contra el staff de Skyblock, no, no, no el staff, no el staff, sino a la que dirá aquí en este, en este hermoso letrerito rojo que dice Y que wey listo, todo Skyblock, ha sido baneado del servidor, baneado el 15, del 2, del 16, baneado por Ema Rosa, osea Ema Rosa, sabes, lo hermoso que es, me banea por mal comportamiento, expira en un día, expira en un día, expira en un día, declaraciones en Logocraft Foro, me dice que por mal comportamiento Y ahorita vamos a ir al tema de las imágenes, y sobre lo que pasó en el foro, en los momentos estos que estoy grabando, o que está pasando, sobre esto, esto que yo le tomo como injusticia Les voy a explicar el problema, les voy a preguntar aclaraciones de lo que ella hizo mal como staff, y bueno, pues pasaremos al foro primero, y pues nos vemos en el foro Y bueno, como ven, ya estamos aquí en el foro, que pues viene, 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 yo, 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 después de que me banean me dice Me encantó tus falsos reportes, o errores, reportes, o erróneos reportes, perdón, aplauso, me dice, me dice, me dice, me dice Me encantó lo insoportable y mético criticón que sos, aplausos, o sea, esto me gusta, y la forma por la que la estoy hablando es súper extraño Pero vale, ya, crítico, a qué horas te critiqué, o sea, yo le digo, a qué horas me critiqué, y aquí me dice No voy a seguir discutiendo con vos, tengo un servidor que moderar, respeta tu ban, te quedan 23 horas 32 minutos Me encanta esto, ¿sabes? Te daré una respuesta válida para mañana, o sea, para el día que voy a publicar este video Pero aquí, aquí, vamos a ver aquí, me digo, critico, a qué horas te critiqué, tú dime No voy a seguir discutiendo, o sea, o sea, que no, que no, no, no tiene pruebas de que yo, 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 como usuario, la critiqué a ella O sea, esto es hermoso, y encima, hablo con Yukisa, 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 me dice, la verdad, yo le envío un mensaje Le dije, la verdad, esto es justo, Yukisa, tú leíste y estabas ahí, exijo una explicación Vale, vale, me dice, tío, no leí porque fue el problema Porque fue el problema, pero pues he estado muy cansón ya con el chat ¿Cansón? Les voy a mostrar las imágenes más adelante de lo que estaba escribiendo y por qué se enojó de Marosa ¿Cuántos mensajes del Facebook, de la página? Mira, me dice, cansón, me dice que por mal comportamiento me banea Me da risa, la neta, la neta, cada usuario tiene su derecho a opinar, ¿no? A lo que quiere, ¿no? Y si es así, para eso existe el ignore, ¿verdad? Tengo muchas que decirte, ¿vale? En serio, este video me está gustando, ¿sabes? Me está gustando este video Porque les voy a mostrar más a detalle el tema Y bueno, nos vamos a ir al Micra Que pues nos vamos a ir aquí Vamos a mover un poquito la pantallita Y pues bueno, vamos a mostrar las siguientes imágenes Que voy a ir explicando aquí No importa si el video está corrido Porque aquí las tengo Y bueno, vamos a mostrar las imágenes También les voy a mostrar mejor definición Que pues, por ejemplo, aquí dice Aquí, aquí, aquí Aquí esto me parece injusto Dice El próximo que hable de los países, los muteo O sea, nadie puede opinar sobre un país Nadie puede hablar de un país porque los muteo O sea, esto, esto, esto me gusta, ¿sabes? Porque mira, el próximo que hable de los países, los muteo O sea, ahí no Ahí no, ahí tiene que decir Si alguien insulta de los países, los muteo Porque claramente está en las reglas de Skyblock Que no debes de insultar Bueno, nos vamos a la siguiente imagen Nos vamos, nos vamos Dice Dice, a ver, bla, bla, bla ¿Por qué me muriste de dos golpes? Estás sin chala bola Dicen Muteado muy ¿Por qué? No hay razones Seguimos Moise Sos muteado por insoportable Me dice, me dice Me dice, insoportable Ah, yo le contesto Porque lamentablemente no saqué todas las imágenes que necesitaba para este video Que necesito para este video, más bien Me dice Por insoportable ¿Insoportable? Que no uno tiene el derecho de opinar lo que quiera en el chat Siempre y cuando no esté infligiendo las leyes o reglas Que yo sepa, ¿no? Que yo sepa, que yo sepa, que yo sepa Pero ahorita les voy a aplicar ahorita el problema, ¿vale? Por ejemplo, de todos mis millonarios que soy Mira, aquí estamos también viendo las reglas Dice No insultar miembros de todos sus usuarios No usar free, sanción Ah, aquí también les pediría que pusieran del spam Para que se les den mute Por favor Porque ahí no están las reglas Y bueno, bueno Vamos, vamos a seguir Vamos a seguir Mira, me dice Es fácil criticar, ¿no, Mui? Grábalo, le dije Tendré que grabar para esto Tengo que grabar esto ¿Qué estoy criticando? Me dice Grábalo, me importa un poco ¿Qué estoy criticando? Te la pasas criticando al staff Y sos un pésimo usuario Lleva dos días que me conoce Diz que ya la harté No sé por qué No hay motivos Pero ¿por qué me dice? Te la pasas criticando al staff ¿A qué horas? Yo, pues, personalmente dije ¿A qué horas te insulté? Marosa ¿A qué horas te insulté? O a ti, Yukiza O al dueño Mavisflare A Sheknov Al mod de Random58 Y, pues, me dice Te la pasas criticando al staff Aquí ahora los critiqué Si ya Si ya Hubiera Criticado al staff Probablemente ya estaría baneado el servidor O como dicen las reglas esas Y, pues, bueno Vamos a ver otra imagen Aquí me dice Aquí, aquí Cuando ya va mi van Mi van Que les mostraré el video Cuando me va Cuando me banea Cuando me banea Esto es hermoso Porque me dice Baja las mayúsculas Chao, moi Cuando te calmes Volvés Veremos esto Lo de Que me calme Cuando me calme O sea, esto es hermoso O sea, tienen que ver todo el video Y darle like Bueno Eso lo voy a poner al principio Porque mira Que estoy calmado Le digo Porque en verdad Yo estaba muy súper calmado Porque en el video Se va a mostrar Lo calmado que estoy Y, pues, me dice Chao, moi Cuando te calmes Volvés Me banea Oh, perdón Esto ya no Me banean Me banean Por mal comportamiento Y ustedes Díganme Donde está El mal comportamiento Aquí en los mensajes Ustedes Díganme Pero ustedes Díganme Donde está El mal comportamiento No hay por qué No tuvo que ser el baneo Ya vieron En la parte del foro Del mensaje De Yukiza Ustedes saben Muy bien Y, pues Veremos ahora el video Y analizaremos El problema Hola, muy buenas Todos Soy Muy bien Ramírez Y, bueno Pues Ella dice que no Bueno, ya saben Dije Ustedes Se van Pausa Eso es insultar Sino Pensando bien ¿Viene el problema Eso que Viene diciendo Esta Emma Rosa Que pues Como dicen Todos Pensamos Y que Sos insoportable Me dicen Que sos insoportable Soy Usuario Y tengo Derechos Soy Usuario Y tengo Derechos Como dicen Ah, porque Esto Se ha convertido Como una Parlea Sobre Entre Que Decían Que Por ejemplo Ender Boyz Decía Que Por eso Mismo Cálmate Y deja Jugar A los Demás En Paz O sea ¿A quién Estoy Molestando? ¿A quién Estoy Molestando? ¿A quién Estoy Molestando? ¿A ti? Y el Otro Ender Estaba Insultando A mi País Y yo Solo Paré La Pelea O sea ¿Paraste? 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 Y Y Les Y Le Sigue Argentinos Se Vienen A México Y Que Que Baja Mis A A mi Pero Chao Muy ¿Qué? ¿Qué? Me dice Que Cuando Me Estoy Calmado Estoy Calmado El El Video Lo Dira Todo Uy Uy Me Han Baneado Baneado Por mal Comportamiento Mal Comportamiento ¿En serio? Expira En un Día Aclaraciones En Logocraft Es Yo estoy Calmado Y Ahora No Ya Me Banean Y Ya No Estoy Calmado ¿Sabes? O sea Esto No Tiene No Tiene Pero ¿Qué Pasa? ¿Qué Pasa? ¿Me Banean? Porque Le caigo Mal A Ema Rosa O sea Ema Rosa Que me Conoce Dos Días Y Que Ya Le Caigo Mal Y Bueno Sky Vlog Es Neta Perdón Ema Tiene Que Perdonar Por Esto Pero Esto Si Que Es Corrupción Les Voy a Contar Todo El Video En Más Detalle Como Ustedes Han Visto En El Video Que Me Dicen Que Estoy Molestando A A Ema Rosa Por Estos Mensajes Estos Mensajes Súper Hermosos Hermosos Mensajes Que Me Dicen Que La Estoy Molestando Si Un Usuario Molesta Se Tiene Parece Existe El Comando Ignore Por Ejemplo Este Comando Ignore Sirve Para Ignorar A Esa Persona Que Te Está Molestando Que Yo Sepa O Se Le Dice Al Usuario Que Mas Fue Otro Que Pues Estoy Disgustado Que El Problema Fue De Que Ender Boy Que Si Que Ender Boy Habia Dicho Que Los Argentinos Se Venian A A México A No Se Que Y Ella Se Insulto Y Ella Contesta Y Los Mexicanos Se Van A Usa Osea Revolviendonos Revolviendonos A Atacar O Diciendonos Lo Mismo Como Ese Insulto Yo Por Yo Ya Habia Dicho Eso Y Porque Lo Que Toda Su Forma De Reaccionar Estuvo Mal Estuvo Mal Y Pues Yo Se Que Yo No Voy A Terminar Ganando Esta Pelea Porque Esta Mavis Flare Son Amigas O Amigos Y Como Entre Ellos Se Apoyan El Afectado Siempre Voy A Ser Yo Porque Yo No Tengo A Nadie Osea Es Como México Es Como México Estas Con El Gobierno Y No Nadie Se A Nadie Le Importa La Ciudadanía Osea Como Dicen A Todos Les Importa El Dinero Osea Yo Compré VIP En Sky Es Sky Vlog Y Así Lo Voy A Estar Pagando Con Un Ban Que Fue Yo Por Mi Parte Es Injusto Porque Ya Les Día Aclaraciones Y Bueno Vamos A Seguir La Segunda Parte De Este Nel Con Ella Más Bien Que Yukisa Estaba Con Ella Y Que Me Iba A Banear Por Falta De Pruebas De Este Tipo De Pruebas Y Pues Yo Le Saben Yo Llevo Mucho Tiempo En Logocraft Llevo Grabando En Logocraft Como Para Perder Un Siempre Problemita Y Pues Bueno Me Despido